Es una alegría empezar esta gestión, es una alegría verlos en el Consejo Superior. Nos esperan cuatro años difíciles, complejos. Siempre una gestión es mucho esfuerzo en la universidad. Mover una institución como la nuestra, que ha crecido y ha progresado tremendamente en los momentos que pudo, pero que necesita seguir construyendo esa agenda de compromiso, es un esfuerzo de todos los días. La universidad es nuestra forma de vida, no hay otra manera de comprometernos en la gestión. Como nuestros estudiantes se comprometen en avanzar en sus carreras y sus docentes y sus investigadores, se comprometen en avanzar en las suyas. Y cada trabajador no docente, día a día, se compromete con garantizar el funcionamiento de esta inmensa casa. Creo que es importante que pongamos en contexto y en perspectiva histórica el momento que nos toca vivir. Primero recordando este inminente centenario de la reforma universitaria. Los cimientos son nuestros cimientos, son nuestros cimientos, son nuestras raíces, es la base de nuestro modelo. Primero, esos pibes de 1918, rebeldes en su coyuntura, en su condición, incómodos en sus posibilidades de poder tener una vida de progreso, una vida mejor, incómodos en sus posibilidades de aportar al desarrollo nacional, aportar a la soberanía de una patria que estaba siendo, como siempre, tironeada, fueron capaces de sentar estas bases de lo que fue, creo, no creo, estoy seguro, la última gran revolución universitaria que se produjo en el mundo. La reforma universitaria del 18 terminó de modelar la universidad argentina y latinoamericana. Y también la distinguió del resto de los modelos universitarios en el mundo. Cuando estos pibes pensaron que la autonomía, el co-gobierno, la libertad de cátedra, el ingreso irrestricto, la gratuidad para todos, la elección libre de cátedra, el acceso a la cátedra por concurso, la extensión universitaria, completando esa figura de universidad que enseñaba y en todo caso investigaba hasta ese momento, y en entender a la universidad como el espacio natural de debate de los temas que le preocupan a nuestra sociedad, brindándose, abriendo sus puertas, saliendo de ellas, Pensar que eso pasó hace 100 años nos genera una enorme responsabilidad. Creo que esos cimientos fueron los que permitieron que América Latina, impulsado por el modelo argentino, pensara en los foros y planteara su posición en los foros de educación superior de la década antepasada y de la década pasada de la UNESCO, y lo volviera a reiterar, y lo seguramente lo va a volver a reiterar en la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, que se desarrollará en Córdoba la semana su siguiente, entendiendo a la educación superior como un bien público social, como un derecho humano y universal, y como una responsabilidad del Estado. hay momentos de nuestra historia donde esto se dice rápido y casi como una formalidad, y otros momentos en los que esto es una oración que repetimos permanentemente, que nos recordamos permanentemente. Para nosotros, la educación superior es un bien público social, es un derecho humano y universal, y es una responsabilidad del Estado. Gracias. No lo hubiéramos podido pensar así sin ese respaldo histórico de la reforma del 18. Con esa convicción fuimos a los foros mundiales que nos ofrecían el modelo de la educación como bien transable, como bien de mercado. La seguimos defendiendo de manera dispar, con avances visímiles entre un país y otro. En la Argentina hemos avanzado hasta transformarlo en una ley que garantiza la gratuidad y el ingreso restricto. Es el único país de América Latina que por ley consolida estos conceptos básicos y elementales de la reforma del 18 y la traslada a nuestro tiempo. Creo que eso se asocia a esta instancia donde estamos dimensionando y redimensionando nuestra agenda futura en función de lo que pudimos construir en la agenda de los últimos años. Creo que hemos avanzado muchísimo como institución, como institución pública y como institución de educación, de ciencia comprometida fuertemente con nuestra sociedad. De esa universidad de menos de 40.000 integrantes que empezó la normalización en el periodo democrático, hoy nos toca que se mueva y progrese y que no retroceda esta inmensa institución de más de 160.000 personas. Eso nos llevó a poner nuestro acento en una agenda de solución y resolución de demandas insatisfechas que nos volvían imposibles cumplir con nuestro compromiso y con nuestros objetivos y cometidos. Por eso es que construimos miles de metros cuadrados, por eso es que avanzamos, demandamos y conseguimos los cargos docentes básicos, elementales, para poder impartir clases en la formación de grado. Por eso es que pugnamos por un presupuesto que nos permita avanzar en cada uno de nuestros objetivos, cubrir los servicios estudiantiles, tener a nuestros becarios de ciencia. por eso es que la universidad empezó a ir tachando los temas más importantes que eran impedimentos de un proyecto ambicioso de solidaridad y de compromiso social. Nos queda mucho para hacer en este sentido y lo tenemos que hacer juntos. Nos queda mucho para resolver en los servicios estudiantiles, nos queda mucho para resolver en el desarrollo de nuestra enseñanza, de nuestra ciencia, de nuestra extensión universitaria, en nuestra propia infraestructura. Pero hemos también acortado mucho esa lista y eso nos obliga a pensar un futuro en donde la universidad cada vez más acentúe su camino, su paso en estar cerca de una sociedad que nos necesita. En todo sentido, no solamente aquellos más desprotegidos, no solamente aquellos que están en el borde y que es imprescindible estar cerca, también de nuestros graduados, también de nuestros sectores medios, también de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Creo que eso recetea las prioridades de la universidad para los próximos tiempos, al menos de la Universidad de La Plata. Y estamos trabajando fuertemente en este sentido, por eso esta es una circunstancia, no quisimos sobreactuar en un acto de asunción. Es una ceremonia que cumple con el rito de los 31 de mayo para los cambios de gestión, pero ya asumimos ya hace más de un mes y desde ya esta es la continuidad de las gestiones anteriores, de la de Raúl, de la de Espiazo. Y todo eso va en la misma línea, va tachando de la lista y va sumando a la lista. Seguramente los próximos pasos van a estar enfocados, y lo hemos dicho hasta el cansancio, antes de la Asamblea Universitaria, durante la Asamblea Universitaria y después en mejorar nuestro rendimiento académico y en producir más graduados. Eso tiene todo un capítulo operativo de cómo lo va a hacer cada facultad y vamos a estar al lado para que lo pueda resolver. Pero este es un momento donde el país necesita reafirmarse en su vocación soberana. Necesita decirse a sí mismo que quiere ser libre. Patria sí, colonia no. Eso necesita de mucha militancia, pero necesita de muchos profesionales. Nos obliga a pensar que la inclusión no puede dejarnos satisfechos con que muchos pibes ingresen a la universidad. La inclusión como concepto para nosotros es que estos chicos terminen la universidad y sean profesionales. Quizá a ellos les sirva un tránsito incompleto por la universidad pública a nosotros, no. Nosotros, para nosotros, cada uno que perdemos es un fracaso, una frustración. En esta enseñanza de masas, en esta enseñanza inmensa que tiene la Universidad de La Plata con 110.000 alumnos de grado, es imprescindible que nos tomemos muy en serio el de conocerle el nombre, el apellido, la cara, contenerlos, hacerle el seguimiento, descubrir sus problemas, sus impedimentos. Y si ellos tienen la voluntad de hacer el esfuerzo, de sumar conocimientos y estudiar, nosotros tenemos la obligación de allanarle todo el resto del camino. Ese es el contrato. Los chicos estudian y esto es irrenunciable. La calidad es irrenunciable en la universidad pública. La base de nuestra defensa como institución necesaria es ser una institución de excelencia al servicio del pueblo. Por eso es que en cada detalle tenemos que estar y observar si tienen un problema administrativo, si necesitan una oportunidad en otro momento del año, en otro momento del día, si necesitan un tutor, si necesitan una consulta, si necesitan un recuperatorio. Todo eso lo podemos hacer. Nada es un impedimento para nosotros. Reasignaremos partidas presupuestarias, tendremos que discutir este concepto de prioridad y desde ya reclamaremos las que también no son necesarias, pero no nos vamos a quedar en el reclamo. Con lo que tenemos podemos hacer mucho y nos iremos midiendo año a año y iremos rindiendo cuenta nuestra sociedad año a año para un vecino común que manda su hijo o que ve que su hijo viene a la universidad lo que está esperando es que se reciba. No piensa mucho más de la universidad pública. Todo lo demás lo pensamos nosotros y es importante que lo pensemos. Pero ese vecino lo que quiere es ver el pibe con el rollito en la mano y darle un beso y si hay que embadurnarlo y ensuciarlo como forma de festejo hay que embadurnarlo y ensuciarlo como forma de festejo. No hay una alegría más grande que la de ver a un hijo recibido, la de tener un profesional más en la Argentina. Esa tiene que ser nuestra alegría. Tenemos que ser capaces de ensanchar esa agenda al resto de la sociedad. si vamos a discutir una nueva reforma universitaria esa reforma universitaria tiene que pensar en el resto de la comunidad. En esa que no viene por un título de grado que no se imagina ni necesita ni quiere el título de grado pero sí necesita de la universidad para sumar conocimientos que le permitan progresar en su vida tener más oportunidades si está desocupado ocuparse si está mal ocupado mejorar su ocupación si convive con dificultades en su propia comunidad tener los elementos para mejorar esa convivencia. La universidad pública argentina de la plata de los próximos tiempos tiene que pensar en toda su comunidad no solamente en aquella que se inscribe para seguir una carrera de grado. Tenemos que hacer crecer una universidad dentro de la universidad y es una tarea difícil es una tarea para hacer entre todos pero tenemos que ser una fábrica de oportunidades no solamente de ilusiones sino de oportunidades concretas otra vez puede ser que le sirva el solo paso por la universidad a ellos a nosotros no tenemos que defender nuestros recursos humanos formados no importa si las circunstanciales políticas de Estado no privilegian el desarrollo de la ciencia nacional nosotros sí esta es una universidad que fue fundada fue creada paradójicamente a fines del siglo XIX por una generación cuestionada por su visión reaccionaria y elitista pero fue creada como una herramienta para el desarrollo nacional indispensable la tercera universidad pública nacional que empezaba a funcionar en la Argentina esto está en nuestra esencia en nuestro tejido en nuestro genoma esta es una universidad productora de conocimientos que no solamente los transfiere también los produce con investigadores científicos tecnólogos y artistas bueno esta condición no puede dejar a nuestros estudiantes doctores aquellos que empujamos en la reforma del estatuto del 2008 votando la gratuidad de los doctorados los empujamos a una vida que prometía conjugar ese compromiso nacional con su propia vocación planteándoles que si se doctoraban iban a poder ingresar a la carrera científica hoy muchos están quedando afuera la universidad tiene que darles una oportunidad para poder sostenerse y esperar su oportunidad y eso lo vamos a hacer es una promesa no los vamos a dejar solos los vamos a acompañar y nos vamos a asegurar que tengan su oportunidad que tengan su posibilidad que cumplan su vocación es una necesidad imperiosa para una Argentina libre y soberana tenemos que entender que que nuestros graduados tienen que tener un vínculo mucho más ancho con la universidad que este momento impone que la relación de la universidad con sus graduados no puede terminar en actualizar conocimientos o en brindarle un posgrado tenemos que entender que en esta región región del conocimiento que tiene más de 100.000 graduados activos de la universidad de la plata en su territorio obliga a la universidad a pensar un vínculo diferente mucho más ambicioso en donde podamos formar círculos y clúster o clúster de conocimiento en cada rama de conocimiento entre las iniciativas de nuestros propios graduados y lo que la universidad dispone lo tenemos que poner a disposición nuestros equipamientos nuestra infraestructura es riquísima y se vuelve obsoleta antes de volverse vieja porque no se amortiza con la enseñanza y la investigación le tenemos que hacer un espacio a los procesos locales y regionales de desarrollo que incorporen conocimiento que incorporen innovación desde cine y escenografía hasta informática energía producción de alimentos pedagogía salud en cada una de estas ramas agronomía veterinaria en cada una de nuestras ramas hay una oportunidad tenemos que saber conducir a nuestros graduados no le podemos pegar una palmadita el día de su egreso y recibirlos en algún curso arancelado de posgrado tenemos que ser los tutores los conductores de un proceso que asegure el progreso individual y que ese progreso individual asegure el progreso del conjunto de nuestra sociedad y para eso necesitamos una institución transparente libre ágil nuestra administración tiene que ser un modelo de administración nuestra gestión tiene que ser un modelo de transparencia las primeras ordenanzas que vamos a enviar al consejo superior en los próximos días si llegamos con todas hay ocho ordenanzas en marcha si llegamos con todas al próximo consejo llegaremos y si no lo iremos discutiendo todo lo que sea necesario hasta encontrar los consensos las coincidencias de poner la universidad a la altura de su tiempo teniendo una administración más ágil más moderna más tecnológica más transparente que nos permita que eso tampoco sea un obstáculo para cumplir en tiempo y forma con estos otros cometidos fundamentales que hemos enunciado esas son nuestras prioridades de ahí se desgranan decenas y centenares de programas pero esas son nuestras prioridades si los tengo que mirar todos los días va a ser para asegurarme que estén cumpliendo esas prioridades y si me tienen que mirar también tiene que ser para medir y pedirme rendición de cuenta sobre el cumplimiento de estas prioridades a los estudiantes les pedimos que estudien que estudien con alegría que estudien con dedicación que estudien con responsabilidad si todo eso no les alcanza que estudien con rabia pero que estudien nosotros vamos a estar al lado de ellos atrás de ellos para facilitarles el camino si ellos cumplen con esa parte del contrato ojalá nos salga bien estamos todos en el mismo camino y en el mismo bote rememos muchachos muchas gracias agradecemos las palabras del señor presidente de la universidad de la plaza doctor doctor Fernando de la plaza doctor 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 Gracias.